Mi Padre Celestial, que me ama, que me da. Cuando la persona sabe que no tiene ningún derecho, ningún mérito, y solo le pide a Hashem un favor, un don inmerecido, por supuesto que siempre su plegaria será aceptada. Esto se llama plegaria de pobre. Es una plegaria que llega desde un lugar de humildad. Es decir, de una persona que sabe que todo lo que tiene no le pertenece. Es un regalo. Así que reza con humildad. Reza con verdad. Y el Zohar dice que este tipo de plegaria, plegaria de pobre, atraviesa los portones celestiales y llega directamente al Creador. Este conocimiento de cómo pedir, de cómo rezar, esta es la luz del Rey David mismo. Porque todo su ser era cánticos y alabanzas al Creador. Agradecer y alabar. Todo el libro de los Salmos. Simplemente leerlo. Uno debe decir, Hashem, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Por todo. Pero no de boca para afuera. No, 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 no. Sino con una auténtica sensación de que no tenemos otra cosa. Solo decir muchas gracias. No tengo nada que pedirte fuera de poder agradecerte con todo el corazón por todas las bondades que has hecho conmigo hasta ahora. Todo lo que me has dado fue tan solo debido a tu enorme bondad. Lo reconozco y te agradezco por eso.